La bulla que tuvieron en Twitter Ya se me olvidaba, siempre que alguien dice Sigo Sacaron el tema Tapujos en Wild Project Ah bueno, a ver, es normal En el de Wild Project me lo esperaba A ver, TheGreg Hace cosas que también Son para picar, obviamente Y crear polémica y que así la gente también Pues esté interesada en ver las cosas que hace Por ejemplo, sacar el nombre De Vegetta en el Minecraft, pues obviamente Lo hizo aposta Bueno, a ver, yo por lo que Al final también piensa en Negocios, hombre, piensa que el tío sabe Venderse muy bien TheGreg, yo creo que es el Streamer que mejor se vende Para mi gusto El eslogan que es TheGreg siempre gana Lo que hace es meterse con todo Dios Y luego con su labia Pues lo pinta como si no fuera para tanto Exacto Pero bueno, no sé A mi TheGreg ahora ya parece más calmadito Si, 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 si Pues bueno, a ver, es normal Ahora está muy asentado Está en la King's League Ya tiene muchas cosas Ya no tiene tiempo para meterse con tanta gente Por así decirlo A ver, es normal No es lo mismo si ya está asentado en el mundillo Que está haciendo tu lugar Exacto Exacto Que yo creo que realmente si se ponen a hablar Will y TheGreg no va a tener ningún puto problema Porque el tío no me parece mala onda tampoco No, si Como tal ya tiene hechas las paces Si, pero no son amigos Eso seguro No, ya, obviamente que no Eso no lo van a hacer igual nunca Si, pero me refiero Seguramente si hablan En este punto A lo mejor se pueden hacer amigos No me sorprendería tampoco Pero No creo Que hablaron ahora Ni de coño En plan Había Uno que te puedo comentar sobre el asunto De los que yo No es una poñetera idea Claro Es de que Primero se metió con Stacks Porque ambos se metieron a Call of Duty Luego Bueno Estaban Call of Duty y Grave Y el Strike No Se metió con Stacks Luego Willy lo conoció a Duty Y empezaron a jugar juntos Y Stacks fue Bueno Stacks hubo un momento que Dejó de llevarse con Willy O algo así No me acuerdo ya Si te cortas la llamada Si ves que no te respondo Es porque a lo mejor no te escuché Sin ánimo de defender Buah Ah que abrazo Nada ahora mismo Ya este Chelsea Tal como hemos colocado Estos dos jugadores que nos faltaban Va muy bien Va muy bien Lo que te comentaba Vale Ahora dime Nada pues Dime 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 Entonces estaba Stacks un poquito celoso De como se estaba empezando a llevar con Dick Grave Y luego Pues no sé Se llevó bastante guay De hecho salían a comer juntos Y tal Willy se comportó de una forma muy maravillosa Y todo el mundo habla maravillas de Willy en persona En plan que es un santo A ver Willy no me parece mala onda Pero nunca se sabe Y luego pues Dick Grave Parece que le hizo putadas por las espaldas O sin espalda ni siquiera Y pues dejaron de llevarse No sé En tanto lo de Stacks por Esto es Un poquito salseo Demas pero Lo de Stacks fue porque Stacks se lió con su exnovia Pues eso no lo tenía ni puta idea Entonces por eso él se dejó llevar con Stacks Y luego lo perdonó No lo que son normales de la humanidad Ni más Oye chavales Soy yo O meter Nico Williams en este equipo Ha sido meterle un subidón de nivel increíble Es que lo noto Si usted lo nota Todos lo notamos Y nada pues actualmente no se llevan Willy y Dick Grave Como mucho hicieron las paces Como normal Normal porque Willy se emitió una calentada interesante Por lo cual llevaba cosas aguantadas ya de hace tiempo Y en tanto Stacks y Dick Grave Se podría decir que son casi amigos En plan no son amigos del todo Pero hablan y tal No se llevan mal En otras palabras Exacto Si De hecho Se llaman a veces Y hablan y tal Y no Si llevan No es un mal rollo Si llevan Como por ejemplo Como por ejemplo yo con Arturo Tremendo ejemplo Como me encanta meterme con Arturo Porque no se conectará nunca De hecho A veces parece que le haces bullying Que dices Que le hago bullying Ahí te estás pasando No le hago bullying ni nada ¿Te escuchaste de tu propio canal? No lo eché Lo metí 5 minutitos Porque estaba pesado Y bien merecidos Por ese motivo Hubiera baneado a todo el mundo Por igual No es bullying Yo te lo digo así No exageres las cosas Es una palabra Mucho fuerte Mucho fuerte Exacto Bueno No se Pero a mi me parece Como que La relación entre La gente Es en plan Que se meten Pullitas Por las espaldas Pero eso pasa En todos los sectores No se Yo se lo hago a Arturo En plan Coño Y Arturo lo sabe La verdad Se lo tomo dicho Fue el frío Nadie Nadie estaría Tranquila En la situación Nadie Pero Si yo En el jockey Y Arturo Como amigo que es Ya está Si a mi me hace mucha gracia El hombre Por eso Como amigo Como mente Para Andrés Lo somos Yo para mi No lo noto Yo solo sé Que cuando pasa Algo negativo En un juego Siempre nos echamos la culpa Mutualmente Y ya está Perfecto Es por Por hablar de algo Básicamente Si ¿Qué hacemos hoy? Echamos la culpa Arturo ¿Qué más? Si ¿Por qué no? Como cuando Te digo Bueno Saúl Gáname la partida Pues puedo pasar cualquier cosa Pero te lo digo En plan Pues por decir algo Ah ya Eso no lo puedo O la misma Pues la misma A ver Coloco esto Si Ay Dios Ay Dios Que risa me dio Un día Yendo a la playa Estaba con Andrés En el coche Y Arturo Iba en el de atrás Y básicamente Le adelantamos Y creo que Arturo dijo Seguro que le dijo Rubén Que le pisara el coche Solamente para Para meterse conmigo O algo así ¿Qué imagen más mala Tiene Arturo De mí Por favor Yo que no le doy motivos Ni siquiera para esas cosas También te digo Acertó Acertó de lleno Lo que iba a decir yo Cuando saliera del coche Eso sí Los mitos Acertó de lleno Totalmente Pero si adelantáis a Arturo Es un grito de guerra No Realmente Arturo iba en el otro coche No es que iba conduciendo Creo que iba en el Coche de tu hermano Pero vamos Qué puta risa Después a la vuelta Hay veces creo que Tenía una luz Jodida Y se lo estábamos diciendo Y el tío Que no Que no Que no tengo luz mal Puesta No sé qué Hijo de puta Madre mía La verdad es que Esas cosas con amigos Son muy raras Siempre Ir a la playa Se hace un show Con amigos No hay más Completamente Lo peor es que yo Creo que te invité Muchas veces a la playa Muy pocas viniste Y después Cuando fuera de la pandemia Creo que quitan Lo de que Ya se podía ir a la playa Vas tú directo Digo yo Hostia Que hijo de puta Nunca va Y va ahora No sé si te acuerdas Que se hiciste En el periódico No me acuerdo No me acuerdo Haber rechazado Muchas invitaciones Pues sí 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 Nunca ibas a la playa Qué broncete Te quedas jugando al log Pero es que no me acordaba De que rechazaba Invitaciones Lo digo en serio Lo digo en serio A ver Puede ser que estuvieras ocupado Yo que sé Tú también tienes tu vida Sabes Pero Yo sí No tengo Cuadraba De que a lo mejor Ya tenías algún plan O algo Seguramente Y me acuerdo Que siempre que llegábamos De la playa Miraba a la ventana De tu casa Y siempre estaba La luz en señal Porque estaba Fondo el ordenador Ya Pero porque yo El plan Lo tenía mientras Estabas en la playa Seguramente Pues sí Pero bueno Siempre Me hizo gracia Por eso nada más Muy pocas veces Te vi yo en la playa Por eso te lo decías Nada más Nunca fui mucho de playa Soy más de piscina Yo tampoco soy mucho de playa La verdad Es que a mí El tema de la arena Y en la playa Solo hay arena Es la putada Sí Mucha arena Y a mí lo que me han puesto Es llamar El más mínimo Trocito de arena La mínima arenisca Es que el problema que tengo Es que además Me suele pasar Que tengo rozaduras Por culpa de la arena En el bañador Entonces Es muy probable Que si voy a la playa Termine con una rozadura En las piernas Por eso no me suele gustar Mucho ir a la playa A ver si Es el caso Del tema de eso Un animal Ya Pero voy Y si estoy en arena En chill Sin moverme mucho Bueno Pero como me meto en el agua Problemas Serios Hostia Hostia Había un juego en la playa Que era bastante divertido Que era como Hacer A, E, I, O, U Y el A, U Tenías que dar un balonazo A alguien Sí, como un voleibol Me lo he pasado muy bien En ese juego Yo no Yo sí Porque por suerte Yo solía dedicarme A dar el anterior Al último pase Por eso ya cuando Iba tocando Me iba alargando Era muy traicionera En ese momento Porque yo me digo Yo quiero dar el E Porque me da el salseo Y luego Yo le daría Super rápido Y luego Casi siempre Lo tenía que esquivar yo Ya Suele pasar Suele pasar Yo era el loquito Que se iba alargando Cuando tal Y Y Siempre había Involuntariamente Un grupito De dos De jugando Que se alían Entre los dos Y solo se la pasan Entre ellos Como me odio 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 En Minecraft Lo que sea Los equipitos Guarretes Ese Que es Me uno con este Y os toco los huevos Es que La peor cosa Que hay en el mundo Sin dudarlo Porque yo voy Individual Siempre lo intento Y pasa igual En el Among Us Y este si que te meto A ti Ahí me he incluido En el Among Us Yo voy solo Entonces claro Que me va a defender A mi nadie Cabrón Yo es que en el Among Us No le encuentro sentido Ir solos Como una expedición Podría haber un traidor Tiene que haber grupos De dos O tres Sabes A ver hombre Entiendo Solo Para dar mayor ventaja Al asesino Pero Joder El juego Que tienes que hacer Pero tu sabiendo Pero tu sabiendo Que puede haber un asesino En tu tripulación Tu irías solo A un sitio Vale Vamos a decirlo De otra manera El juego está pensado Para que vayas en grupo O vayas solo Gracias por ver el video Gracias.